El expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, se reunió el miércoles con sus compañeros del Partido de los Trabajadores, en medio de la denuncia presentada por la Fiscalía en que se le acusa de ser el máximo comandante de la red de corrupción de Petrobras. Se investiga a Lula por presuntamente haber recibido más de un millón de dólares al cambio actual, en sobornos pagados disimuladamente. Su persecución no es una novedad. Él ya está acostumbrado, ya tiene, como él mismo dice, el cuero duro, y no vamos a permitir que se hagan más arbitrariedades en su contra. Los abogados del exmandatario presentaron ante la prensa un documento de defensa para Lula y su esposa, investigados por la propiedad de un condominio que presuntamente se usó para desviar recursos. No tengo ninguna duda de que Lava Jato escogió a Lula como autor de un crimen. Está buscando cuál es ese crimen. No creo que después de haber hecho una exhaustiva búsqueda, presentó una denuncia. Una acusación que es absolutamente irreal. Es una táctica de ilusionismo, porque le atribuyo una propiedad que simplemente no existe. Los defensores aseguran que detrás de las acusaciones en contra de Lula existe la intención de tirar su prestigio político antes de las elecciones de 2018.